Pantarona, comisario 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 Propedaria, mataron al comisario, le dieron pa' bajo, yo lo vi, tú estabas ahí. Propedaria, mataron al comisario, le dieron pa' bajo, yo lo vi, tú estabas ahí. Propedaria, mataron al comisario, le dieron pa' bajo, yo lo vi, tú estabas ahí. Propedaria, mataron al comisario, le dieron pa' bajo, yo lo vi, tú estabas ahí. Y me jugaron carambola, pero siempre lo matan. ¡Lo perdimos! Uno más. Música Pero cómo no, Miguel. Música 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 Gracias.